El matadero por nex y concierto lo represento Y ustedes yo soy la parameda, dueña del movimiento Los tiempos no quieren a mi estilo Por el demón me liquidan y le puse pa'l de pestillo No tengo que hablar mucho con tocar el bonetillo Hoy voy pa' la avenida, venga el chelo, juguetín Rufre Ramos, donde Adelie, que esa vaina está tranquilo Rudy Flow en la vuelta no tengo que repetirlo Yo siempre estoy activo, ahí no es ronco pa' matar A la tipa yo le di y no me lo hice hice por mala Le doy y me desmuevo, hago lo que me da la gana Estoy puerto pa' los millos y nadie me desprograma Dámela, dámela, dámela Sombra habla, no hay que hablar malá Suelto el pegado de una vez No bulto El que apoya a los artistas De Sabana, TV Show No bulto Desaparezcando el doctor R&B, Alvin el Mesía No bulto, no bulto Claro que es que dámela, 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 dámela Así que no quieran es que dámela, 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 dámela Yo soy la sombra, tiene que dámela a todo el mundo Que me digan y difaman, son fanáticos Joder, desde que me levanten, yo lo hago, ya estoy quito Las mujeres afuera, cuando ven los muñequitos Me tiran por el bebé, me toquitame el chiquito Se muere que un sopino, mi gente tan activa Y hablo siempre conmigo, conmela, pejo de encima Sin frenado va a tu loco con tu roces a la encima Y la mente a programar, paciente y no avería Dámela, 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 dámela Ellos también no quieren que quédame, dámela, 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 dámela A que no quieran es que dámela, 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 dámela Tienes que dámela, a que Rolo se las roba Yo me lo saco el delente, los trucos de que es tobo Los famas que me chillan, se saben que yo me cobro De monto, me me puche, soy un bobo si la soy Anda el diablo, me huidero con el sabanero Y mandadero con el 100% lo represento Yo soy la mano, yo la llamo vendiendo Tengo un toito en pausa, por eso es que no lo sienten Ellos saben que lo tengo, no lo quieren, no mentirlo Por después me le enseñan y le puse el par de pentillo No tengo que hablar mucho, pero tocando yo con el niño Hoy voy pa' la avenida, me enganché los juguetitos Fregamos, don Garelli, que se venga, está tranquilo Rolo y Frodo en la vuelta, no tengo que reír, me muevo O lo que me da la gana, toquillo pa' los niños Y a ti me traigo lo que quédame, dámela, 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 dámela A que no quieran es que dámela, 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 dámela Que loco en la casa, Carlos la firma, MTRC, el digital musical, M5, Meneo, la sopita El carácter, el barrio, mirenlo ahí Que lo que No burto, no brabla, yo encho también pasé No burto, que lo que Yo soy el hombre, yo soy el hombre Dale a los cachichis, enrola a la cachichi, métale a los pepas No burto, porque hay pines de gente que nos pare a no arrojar No burto Dale, 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 dale ¡Oh! 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 yo soy en la música no 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 y como usted empieza poniendo y